Hola a todos, yo soy tú y este es el vlog de Ventura Plaza. Hoy estamos desde MoMA porque quiero hablarles a ustedes sobre Fitventura. Fitventura es algo muy interesante que sucede aquí siempre, 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 cada 15 días, los jueves, donde ustedes en realidad pueden venir a ejercitar y es gratuito. Entonces les voy a mostrar tres bolsos que ustedes pueden llevar a la oficina y dentro meter sus, no sé, shorts o sus camisetas o cualquier cosa que ustedes vendan en el bolso, a veces traen unas bolsas de supermercado y meten ahí sus tenis. Yo creería que lo importante es el tamaño del bolso, entonces les voy a mostrar tres súper rápido. Tenemos el bojo, acá les caben tranquilamente los tenis, les puede caber la camiseta, la licra, lo que sea que vayan a utilizar, una toalla pequeña lógicamente, aquí cabe a la perfección y ustedes no tienen que ir hasta la casa a cambiarse o traer una bolsa extra que se va a ver terrible. Este que tenemos acá, yo creo que es de los más convenientes de todos porque, a ver si no la embarro, tiene un bolso por dentro. El bolso por dentro lo que hace es que ustedes pueden doblar sus prendas y así con comodidad pueden pues lógicamente ir a la oficina y luego irse a Fitventura. Y por último, si ustedes no son muy ejecutivas y pueden optar por este tipo de moral, también queda muy bien para ir a trabajar e inmediatamente subir al hub del Ventura Plaza para ir a Fitventura. En caso de que tengan tiempo de ir hasta sus casas, entonces les tengo otro recomendado y quiero que me sigan. Bueno, y ya que me siguieron hasta aquí, estamos en Puma. Este tipo de bolso que les voy a mostrar a ustedes es poco ejecutivo, pero es para las personas que pueden ir hasta la casa o que tienen carro y pueden dejar el bolso guardado y ahí tener sus prendas. Entonces este es súper recomendado. Tiene muchísimo espacio. Es un diseño que es muy cómodo y no se ve tan deportivo, lo cual ayuda en caso de que a ustedes no les guste mucho que la gente se entere que ustedes se volvieron fitness. Pero ahora les muestro uno que es un poco más en la onda, los colores son más fuertes lógicamente y pues este es un poco femenino. Este lo recomiendo en caso de que ustedes se vayan temprano en la mañana al gimnasio, se llevan todo lo que necesiten, vuelven a la casa, se cambian y se van a trabajar. Se vienen aquí a Fitventura, donde ustedes pueden verse más bellos. Pero sí es verdad, ustedes tienen que venir a Fitventura cada 15 días, los jueves. Estén pendientes en las redes sociales para que vengan, es gratuito. O sea, cuando es gratis no vienen. Y aparte de ir a Fitventura, seguir aquí y suscribirse. Tienes que suscribirse para que sigan viendo lo nuevo, lo viejo, lo que está de moda en Ventura Plaza, el centro comercial. Los invito, nos vemos. Esto es el blog de Ventura Plaza y yo soy su.